Vamos al Pacífico porque Cali fue una de las ciudades más indisciplinadas durante este fin de semana. Se reportaron caravanas de motos, fiestas masivas, marcaron el puente festivo de celebración de este Halloween. Haciendo sonidos que simulaban disparos, disfrazados y cubriendo las placas de sus vehículos, cientos de motociclistas recorrieron en caravanas las calles de Cali la noche del viernes, algunos incluso armados. El sábado se repitió la historia y aunque estaba prohibido, los indisciplinados en moto intentaron volver a las calles. En el momento en que estos aparecían por cualquier sector, inmediatamente lo interveníamos a partir de un robusto dispositivo compuesto por grupos de motorizados especializados. En la noche del 31 de octubre, el desorden lo protagonizaron más de 200 jóvenes, la mayoría menores de edad que fueron sorprendidos en una fiesta al interior de una vivienda. Vamos a aplicar las sanciones más drásticas para los organizadores, multas que superan los 90 millones de pesos y vamos a remitir a los organizadores ante la Fiscalía. El lunar de la madrugada del domingo fue una aglomeración de aproximadamente 800 personas, la mayoría sin tapabocas, en una fiesta en plena vía pública en el oriente de Cali. Podría esta persona ser acreedora a la sanción pecuniaria que hemos anunciado como organizador de la misma, de un valor promedio de los 90 millones de pesos a los 250 millones de pesos. Durante el fin de semana, la policía aplicó 710 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y recibió más de 27 mil llamadas de la ciudadanía, la mayoría por riñas. ¿Cuál es el balance precisamente de lo ocurrido durante este fin de semana allá en Cali? Estefanny Perlaza nos tiene los datos, los números, las medidas y las decisiones de las autoridades. Hola, buenos días. Pues mire, 14 caravanas en moto, 29 establecimientos sellados por incumplir con las normas de bioseguridad, eventos masivos, fiestas de más de 500 personas y más de 700 comparendos fueron impuestos durante este fin de semana con puente en la capital del Valle. Para saber cuáles son los efectos de esa indisciplina social que se presentó, nos acompaña en esta mañana la secretaria de Salud de Cali, ella es Miguel Landi Torres. Secretaria, buenos días, bienvenida a Noticias Caracol. Cuéntenos cuáles son los efectos de ese comportamiento registrado este fin de semana. Bueno, primero para comprender los efectos tenemos que comprender un poco lo que ha pasado en Cali. Cali ha tenido una curva muy estable, por lo cual se prevé que tenemos un alto número de personas todavía susceptibles hacia el COVID y dentro de esas personas una población de alto riesgo. Por lo tanto, este tipo de indisciplina social, lo que hemos venido repitiendo hasta el cansancio, podría decirlo, lo que hemos venido repitiendo desde hace más de siete meses en Cali, es que esto nos puede generar un riesgo y donde tenemos el riesgo en este momento, el riesgo del rebrote o de que la misma ola pues vuelva a tener un aumento súbito en el número de casos y obviamente en la derivación de cuidados intensivos, que hoy ha aumentado de un 50% a lo que teníamos hace una semana al 57% hoy. Secretaria, viene la temporada de fin de año. Cali es una ciudad alegre que normalmente en diciembre celebra su fiesta, este año será distinto, pero ¿cuáles son las recomendaciones en materia de salud pública? Bueno, las recomendaciones es que primero tenemos que empezar a trabajar desde ya. La comunidad tiene que entender que estamos en un riesgo y si no trabajamos disciplinadamente y de una manera organizada y con el compromiso ciudadano, vamos a tener una Navidad seguramente con unas restricciones que no quisiéramos vivir. Por lo tanto, debemos de comprender y de trabajar, trabajar desde ahora para disminuir la velocidad de transmisión. Obviamente no vamos a tener seguramente una Navidad como la hemos tenido antes, no vamos a tener el mismo tipo de eventos, sin embargo, debemos de tener este compromiso desde ya. Por favor, ese tipo de indisciplinas que no se vuelvan a presentar, que seamos conscientes del riesgo que tenemos, que tiene nuestra población, nuestros adultos mayores y dar un ejemplo a nivel nacional y poder vivir una Navidad por lo menos tranquila. Secretaria, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Ha aumentado entonces la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la capital del Valle a un 57% y no bajan de 10 muertos diarios por COVID-19 en Cali. Información desde el sur de la ciudad, Stephanie Perlaza, Noticias Caracol.